¡Suscríbete al canal! Un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Rafael Carioca. Era buena la intención, pero les cortan el balón. David Cabrera. ¡Qué buena! ¡Pelunta metido! Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. David Cabrera. Se asoman y la ve clara. ¡Arce! ¡Palo! Y sigue temblando el arco. Se quedó con la pelota y con toda la fortuna que había en el estadio, parece. El arquero ya prácticamente estaba regalado. Y esa pelota la salvó el poste. ¡Se le están prestando todo! ¡Ese fue en cintro! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando Beto, el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Hugo Ayala. Luis Alfonso Rodríguez. Ahí se viene y si se anima, no clava. ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador, señores! ¡Ya hay uno en el tablero! Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy bueno el robo de la pelota. Llega y saca la pelota de cabeza lateral. Este es un buen pase. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. ¡Buen trabajo de la defensa! André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Interceptando el pase. Y así le devuelve la mocha. El contrario que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Ha conseguido despejar la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. David Cabrera. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Javier Aquino. Decide reventar la pelota. Sí, un despeje claro había dicho. No, claro para el rival nada más. Carlos Salcedo. Javier Aquino. dueñas. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. Magistral. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. Le han entregado 60 segundos más al partido. González. Pierden el balón. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás el partido. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Dueñas. Rafael Carioca. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Va a reponer la pelota desde el costado. Arce. Ahí va con la pelota cruzada. González. ¡Ojo con esto! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. González. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Fácil recuperación del balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Han agarrado mal parada la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Y no logran aprovechar el contraataque. Rafael Carioca. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Este es buena. Parece buena. Y entra... ¡Gol! Un tiro preciso pegado al Ceped Nona para el arquero. La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar el técnico. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. ¡González! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Martín Barragán. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. De Luna. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. González. Rafael Cariuca. Excelente pase. Javier Aquino. Corta bien esa pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Epa! ¡Epa! ¡Pase adelante le dijeron! ¡Y postea! ¡Gran bolea! Si lo clavaba la tapa de diario. Así lo clavaba la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Gran bolea! ¡Gran bolea! ¡Gran bolea! Rodríguez Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Guido Pizarro Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí, cuánto han tocado la pelota Estos muchachos, vaya manera De acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos van a venir solos Ahí se va La espalda de la defensa, va a llegar al arco No creo que este haya sido el final que esperaban El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro de decir Que no fue penal Ahí van las pelotas en el área Se termina el partido Los tres puntos van para Tigres Ahora díganlo rápido, tres puntos para Tigres Eso La verdad que sí